Bueno, recién veíamos los controles, la gente que tiene que venir del exterior, que tiene que volver a la Argentina, que no está realizando el aislamiento, algunos de ellos decíamos no son la mayoría, pero hay un peligro latente, la gente que sale del país puede volver con la nueva cepa tan temida y además, bueno, tenemos otro problemita aquí, que hay muchas personas que se han vacunado y que dicen ya está, yo ya me vacuné, yo ya no contagio más. Vamos a convocar al doctor Julio Befani para charlar estos temas. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? No, lo peor de todo es que dice no me contagio ni voy a contagiar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Este es un gran problema, porque lo que estamos viendo, lo que se ve, lo que se sabe es que la vacuna te va a dar inmunidad, pero no sabemos por cuánto tiempo, tampoco sabemos cuánto tiempo te va a dar la inmunidad la enfermedad. Por eso, fíjate vos que personas que han tenido la enfermedad se tienen que vacunar y hemos tenido casos de personas que han tenido la enfermedad, se han vacunado con dos dosis y han hecho nuevamente la enfermedad. Por supuesto, ojo, mucho más leve que aquellos que tienen la enfermedad sin la vacuna. Pero eso es muy, muy importante, recordar que la vacuna nos va a dar la posibilidad de tener menos complicaciones y menos internación, pero no nos va a proteger en un todo. Ninguna vacuna protege de un todo. Y otra cosa muy importante es las cifras que tenemos de vacunación a nivel país. Fíjate vos que tenemos un 3,8% aproximadamente de personas con dos dosis y un 32% o una cifra similar con la vacunación con una sola dosis. Y tenemos que llegar a un 70, 75, 80% para decir que tenemos una vacunación en rebaño. O sea que estamos muy, muy lejos. El intendente Hapkin decía hoy, esperemos que para julio, ¿es muy optimista? Demasiado, o sea, a ver, yo intento no ser pesimista, pero tenemos que vivir la realidad. Mira, vos fíjate que los números de casos no han bajado en una cantidad suficiente como para poder ponernos muy contentos. Tenemos números de casos más bajos, sí, es cierto, pero las terapias siguen con números críticos y los testeos siguen bajos. Otra cosa muy, muy importante es el número de testeos. Si vos no haces los testeos no vas a saber cuántas personas tenés infectadas, no vas a poder ponerlos en aislamiento y no vas a poder separarlos para que no contagien más. Igual que las personas que estuvieron en contacto con esas personas tienen que estar aislados. Y no se hace. Entonces, fíjate vos que nosotros decimos que es un número ideal de testeos cuando los positivos son aproximadamente un 10% y estamos teniendo un 30, 25, 28% de positividad. O sea que también estamos lejos. Por eso yo creo que en estos momentos lo más importante, lo más importante es poder completar los esquemas de vacunas. Porque también lo que dijiste vos, tenemos la famosa cepa delta y la otra que ahora, la celta plus, que todavía no, la delta plus, pero con la delta nos quedamos y es suficiente, tiene mayor contagiosidad y es más, o sea, se infecta más gente y eso es importante tener en cuenta. Y la protección, la protección que vamos a tener con las vacunas para esta cepa con dos dosis, con dos dosis de AstraZeneca, llegas a un 68, 64% y con la de Pfizer, que no está en nuestro país, vaya a saber qué, tenemos también un 80% de protección para esta cepa. Entonces, el tener una sola dosis nos tranquiliza, sí, pero tenemos que aspirar a que la mayor cantidad de la población tenga dos dosis. Julio, ¿hay estudios suficientes como para aventurar esto que dicen muchos? Ojo, porque la nueva cepa contagia más a los menores, a menores de 18 que no han recibido vacuna tampoco, y a los más chiquitos. ¿Es así o todavía no tenemos un número, un rango donde podamos apoyarnos? A ver, vos fíjate que hay países del mundo que ya han bajado la vacunación hasta menores de 12 años, de 12 a 18, o sea que, ¿por qué? Porque lo que pasa es que si vos tenés la población vacunada, el virus no puede circular con los que están vacunados porque tienen inmunidad, entonces el virus busca a otros que no tengan la inmunidad. Y vos fíjate que ahora estamos teniendo, por lo que sea, por la liberación que hemos tenido o por la no vacunación, ese número de positivos bajó a menor edad, porque teóricamente no tendrían la protección que nos dan las vacunas. Y eso te lo demuestran los números y los grupos etarios que estamos teniendo infectados ahora. Coincidís con el pedido que están haciendo permanentemente, por ejemplo, padres por la educación, y que muchas veces el mismo gobierno provincial dice, no, prioridad uno, la vuelta a la presencialidad. Hay algunos médicos que están diciendo que no, que sería mejor esperar un poco más o quizás después de las vacaciones. ¿Cuál es tu criterio? A ver, mi criterio sería que, si esta disminución de la actividad se aprovecha para vacunar a mayor cantidad de gente y cuando intentemos la presencialidad de los chicos, otra cosa muy importante, cuando regresemos a la presencialidad de los chicos, los padres, los padres o las personas que llevan los chicos a la escuela, respeten los protocolos hasta la puerta de la escuela, porque no me vengan a decir a mí que el problema está con que los chicos intercambian los barbijos. No, el problema está y el protocolo de las escuelas se lleva a cabo. Tenemos un grave problema que es, lamentablemente, es la conducta de los padres. No respetan el distanciamiento, no respetan el aislamiento, se reúnen en las puertas de las escuelas y eso lo he visto yo personalmente. Si no se reúnen en la puerta de las escuelas, lo hacen en el bar de la esquina de los colegios. No se respetan las distancias para el ingreso de los chicos a la escuela. Se lo sanitiza antes de entrar, se le toma la temperatura, pero antes de llegar en la circulación, es el mayor problema que tenemos con la presencialidad en las escuelas. De todos modos, yo creo que en algún momento vamos a tener que llegar a la presencialidad. Creo que no está lejos, pero bueno, hay que ir pensándolo y ver el número de casos. La presencialidad semanal, presencialidad de las burbujas, como se sigue haciendo, porque, fíjate vos una cosa, tenemos las escuelas cerradas, pero tenemos los clubes, tenemos los gimnasios, los chicos van a hacer judo, taekwondo, gimnasia deportiva, pati, y entonces, para una cosa sí los chicos, y para otra cosa los chicos no. Entonces yo creo que hay que ponerse a pensar muy bien. Y yo lo sostuve siempre a esto, lamentablemente desde un principio, cuando participaba como colaborador con el gobierno provincial, como consultor, yo siempre decía, sostenía lo mismo y lo sigo sosteniendo. Si yo voy a liberar una actividad, o voy a limitar una actividad, a cerrar una actividad, tengo que estar muy seguro de que esa liberación y ese cierre de actividad, yo lo pueda controlar. Porque si no lo puedo controlar, es inútil que haga restricciones o que haga liberación de actividades. Sí, sí, totalmente. Bueno, Julio, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, un gusto y a sus órdenes.